Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo te mostraremos los 7 mejores teclados ergonómicos para escritura prolongada. Si pasas largas horas frente al ordenador, estos teclados te ayudarán a mantener una postura cómoda y reducir la fatiga. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El teclado para juegos mecánicos AK33 es un producto de alta calidad con varias características destacadas. Con un diseño novedoso y ligero, este teclado es fácil de usar y no tiene botones adicionales que puedan interferir con el juego. Los interruptores de alta calidad han sido probados en 60 millones de pulsaciones de teclas, lo que garantiza una larga vida útil, durabilidad y capacidad de respuesta. Una de las características más destacadas de este teclado es su capacidad de anti-ghosting, lo que significa que cada tecla está controlada por un interruptor independiente. Esto permite que varias teclas funcionen simultáneamente con alta velocidad, lo que es ideal tanto para jugar juegos como para escribir rápidamente. Esto lo convierte en un teclado perfecto para jugadores, programadores y mecanógrafos. El diseño ergonómico compacto de este teclado ahorra espacio en el escritorio sin sacrificar el rendimiento y la comodidad del juego. Las pulsaciones crujientes aumentan el interés de jugar juegos y evitan la fatiga de la mano. Además, viene con un extractor de teclas incluido que facilita la limpieza o el cambio de las teclas. El teclado AK-33 también cuenta con una iluminación ajustable de siete colores mezclados con LED de arco iris, lo que proporciona una experiencia de juego colorida. Las tapas de teclas moldeadas por inyección de doble disparo garantizan una retroiluminación cristalina, y las teclas tienen caracteres de talla láser para un uso prolongado. Fabricado con materiales de alta calidad, como ABS y metal, este teclado es resistente y robusto, y no se raya fácilmente. Además, es compatible con varios sistemas informáticos, incluyendo Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X, Windows XP y Windows Vista. En resumen, el teclado para juegos mecánicos AK-33 ofrece durabilidad, capacidad de respuesta y comodidad, lo que lo convierte en una excelente opción para los amantes de los juegos y los profesionales que requieren un teclado de alta calidad. Número 2. El conjunto 3 en 1 de alfombrilla de mouse y posavasos con reposamuñecas en forma de nube se destaca por su diseño de nube único y encantador, perfecto para agregar un toque de encanto y creatividad a su escritorio o espacio de trabajo. El juego viene con un posavasos gratis para su taza de café o botella de agua para mantener su escritorio ordenado. Este reposamuñecas en la nube con alfombrilla para mouse está diseñado para brindar soporte ergonómico para su muñeca. El gel de rebote suave mantiene sus manos en una postura natural y protege las articulaciones de su muñeca, reduce la fatiga de la muñeca y el dolor causado por el uso prolongado de la computadora, y tiene un buen efecto preventivo sobre RSI. Este reposamuñecas de piel sintética agradable a la piel está hecho de microfibra de espuma viscoelástica de última tecnología, suave y transpirable, cómodo al tacto, puede rebotar lentamente cuando tu mano está apagada. No es fácil de deformar y fácil de limpiar. La parte de la almohadilla de gel suave de la alfombrilla del mouse también puede adaptarse perfectamente a su muñeca y brindar el máximo soporte. La parte inferior del reposamuñecas del teclado en la nube está hecha de material de caucho natural antideslizante, y la alfombrilla del mouse está hecha de una base de PU. Se pueden fijar firmemente en la mesa para evitar deslizamientos, por lo que puede disfrutar de un mouse y teclado estables durante el trabajo o la operación de juegos, mejorando así la eficiencia y la comodidad de jugar o trabajar. Tampoco tiene mal olor en comparación con otros. Este conjunto de nubes 3 en 1 está diseñado con la mejor forma y tamaño, para que pueda adaptarse perfectamente a las necesidades de su mano. Reposamuñecas para teclado en la nube, 15,2 pulgadas por 2,2 pulgadas por 1,2 pulgadas. Alfombrilla de ratón, 10,39 pulgadas por 10,24 pulgadas por 0,9 pulgadas. Posavasos, 5,04 pulgadas por 3,86 pulgadas, adecuado para todo tipo de ratones y diferentes tipos de diseño, como 60% menos 100% de teclado. El material de alta calidad y la mano de obra exquisita de la alfombrilla de ratón con reposamuñecas en forma de nube y el juego de posavasos 3 en 1 garantizan durabilidad y comodidad para un uso a largo plazo, adecuado para jugadores, trabajadores de oficina o cualquier persona que use un teclado y mouse por mucho tiempo. No solo es funcional sino también divertido y creativo, es un regalo único y considerado para amigos, familiares o compañeros de trabajo. Número 3. El DK61SE es un teclado mecánico del 60% con un diseño ultracompacto de distribución ANSI. Su cuerpo se puede agarrar con una mano, lo que proporciona más espacio para las operaciones de escritorio y ratón. Este teclado para juegos de 61 teclas tiene la capacidad de soportar más de 6 teclas de entrada simultánea y sin conflicto, gracias a su función de full anti-ghosting. Además, tiene una tasa de sondeo de 1000 Hz, lo que garantiza una respuesta rápida y sin latencia, para una experiencia de juego y escritura suave. El DK61SE utiliza teclas con doble molde, lo que significa que los caracteres de las teclas están hechos de material transparente. Esto evita que los caracteres se desvanezcan con el tiempo y permite que la luz de fondo atraviese la capa transparente, lo que facilita la búsqueda de las teclas en la oscuridad. Además de su diseño compacto y resistente, este teclado también cuenta con un diseño ergonómico. Las tapas de las teclas están diseñadas con una altura de paso adecuada y una altura de escritura cómoda, lo que reduce la fatiga durante largas sesiones de uso. Está especialmente diseñado para jugadores, trabajadores de oficina, redactores, programadores y mecanógrafos. El DK61SE es compatible con Windows 11 décimos, 8 séptimos, XP, Mac OS y Linux, solo para escritura y oficina. Además, ofrece un año de garantía y un servicio postventa de calidad. Si surge algún problema, el equipo de DIERYA proporcionará una respuesta satisfactoria en un plazo de 24 horas. Número 4. El soporte para teclado inclinado es una opción duradera y elegante para el hogar y la oficina. Está hecho de material acrílico transparente de alta calidad, que es resistente al agua, al polvo y fácil de limpiar. Su diseño ergonómico incluye una bandeja de teclado inclinada a 15 grados, lo que brinda comodidad al escribir y alivia la fatiga de la mano. Además, este soporte es altamente adaptable, ya que puede adaptarse al 90% y al 100% del teclado para juegos de tamaño completo. También cuenta con 366 efectos de retroiluminación, incluyendo modos dinámicos y estáticos, lo que lo convierte en un accesorio esencial para los jugadores y trabajadores de oficina. Es fácil de usar, ya que viene con un cable de interfaz USB y botones de interruptor de encendido y luz de fondo. Número 5. El soporte para teclado inclinado es un accesorio de computadora que utiliza material acrílico transparente de alta calidad. Este material es duradero, antideslizante y de alta transparencia, lo que le da un aspecto hermoso y elegante. Además, es resistente al agua, al polvo y fácil de limpiar, lo que lo convierte en la mejor opción para el hogar y la oficina. Este soporte ergonómico tiene un tamaño de marco aumentado de aproximadamente 13,78 asterisco 6,30 asterisco 1,57 pulgadas. Su altura es adecuada y proporciona una escritura cómoda. Además, puede adaptarse a una variedad de tamaños de teclado, incluido el teclado mini 60%, 70% y el teclado para juegos 80%, 85%. El ángulo de inclinación de la bandeja de teclado es de aproximadamente 15 grados. Este diseño ergonómico brinda una experiencia de escritura cómoda y alivia la fatiga de la mano causada por la escritura prolongada en el teclado. Es especialmente útil para jugadores y trabajadores de oficina. Este soporte de teclado también cuenta con 366 efectos de retroiluminación, incluyendo 351 modos de retroiluminación dinámica y 15 modos de retroiluminación estática y siempre encendida. También tiene un chip integrado con 12 luces LED, lo que hace que la luz de fondo sea hermosa y destaque la atmósfera del entorno. Es un accesorio esencial para jugadores profesionales. El soporte es fácil de usar, simplemente se conecta mediante un cable USB de aproximadamente 59,05 pulgadas. Además, tiene un botón de interruptor de encendido y un botón de interruptor de luz de fondo en el cable, lo que permite cambiar la luz de fondo con un solo botón de manera sencilla. Número 6. Las muñequeras están fabricadas con espuma viscoelástica de rebote lento, lo que les proporciona una suave transpirabilidad. Además, cuentan con un diseño curvo que se adapta perfectamente a la muñeca, brindando un apoyo suave y aliviando la presión, garantizando así una sensación cómoda incluso después de un uso prolongado. Estas muñequeras ergonómicas tienen como función principal proteger las muñecas, palmas y manos después de largos períodos de escritura o uso del ordenador, disminuyendo así el riesgo de sufrir el síndrome del túnel carpiano y lesiones por tensión repetitiva. Por otro lado, cuentan con una superficie impermeable que las protege de posibles daños causados por derrames de líquidos u otros accidentes, y que además facilita su limpieza con un paño húmedo. Por último, su base de goma natural evita que se deslicen sobre el escritorio, garantizando un uso seguro y sin movimientos no deseados. Número 7. El producto en cuestión es un cómodo apoyo profesional que cuenta con un exterior de piel sintética reforzado con acolchado de gel. Esta combinación ofrece un equilibrio perfecto entre suavidad y un soporte ergonómico firme. El diseño ha sido aprobado por profesionales y garantiza bienestar y protección óptima cuando se utiliza correctamente. Además, el reposamuñecas tiene dimensiones personalizadas y un diseño curvo único que se adapta a la longitud total del teclado, brindando acolchado y soporte adicional para el descanso del pulgar. El diseño del producto es de nivel profesional, con una elegancia sofisticada y funcional de perfil bajo, bordes duraderos sin costuras y un respaldo antideslizante. Esto asegura que el reposamuñecas se mantenga en su lugar durante el uso. Además, su superficie es fácil de limpiar, simplemente se puede pasar un paño húmedo para mantenerlo en buen estado después de años de uso. En resumen, este producto ofrece comodidad, ergonomía y durabilidad, convirtiéndose en una excelente opción para aquellos que buscan un apoyo de calidad para sus muñecas mientras trabajan en el ordenador. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias. 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 Gracias.